Gracias por todo, gracias a ustedes, salí adelante y pues, gracias. Oye, bueno, esas son las imágenes del hospital, pero cuando arrancamos aquí la plática, me decías que había ocurrido algo bien importante esta semana. A ver, y quiero que nos platiques de lo que se vive esta semana, porque te reencontraste, decías, con los amigos del cole, ¿sí? Sí, pues ayer fue mi graduación y pues primero fue una misa y estuví con todos mis compañeros, luego me entregaron mis papeles y ya más tarde fue una albercada en una quinta y pues muy divertido, pudimos platicar de todo. Qué padre, esta imagen creo que la tenemos en un instante porque se trata de... Has estado toda la vida en el colegio, según lo que me platicaba tu mamá, son amigos de siempre, son hermanos. Sí, desde siempre, desde chiquita estuve ahí. Sí, me visitaban en mi casa o, bueno, las maestras también me visitaron o me mandaban las tareas y pues estábamos en contacto todo el tiempo. Oye, pues qué gusto. ¿Qué sigue? La pregunta es ahora, pues se dio la graduación, que fue un momento especial esta semana, le decíamos, y la pregunta es, ¿qué quiere estudiar en la CES? ¿Ya lo traes en mente? Ah, pues no, pero tengo una idea de algo relacionado con la informática, algo así, y pues ahora sigue la prepa y espero que me vaya muy bien. Antes de que sucediera todo esto, no pensábamos hacer fiesta, Ceci quería un viaje y no teníamos nada pensado hacer ninguna fiesta, pero pues ya después de que sucedió todo esto, pues dijimos, no va a ser la fiesta a nivel así inmenso, ¿verdad? Pero por lo menos una fiesta como más que nada de agradecimiento por la vida, por todo el milagro que vivimos. No, por supuesto que es un milagro. Y a ver, tú cuéntame detalles de la fiesta. Aquí sí tú me tienes que platicar. A ver, ¿para cuándo? Ah, bueno, pues es en septiembre, pero en realidad cumple en agosto. ¿Qué? Y pues ya lo estamos preparando todo y pues, sí. Coincides con tu papá en que sea una fiesta de agradecimiento a toda tu familia. Quiero pensar que también vivió este momento junto con ustedes, que hoy lo podemos contar que se superó, a todos los amigos. ¿Vas a bailar valsa? ¿Ya lo traes en mente? A ver. Pues no sé todavía, pero... No entremos en detalles aquí todavía. No, bueno. Oye, pues qué padre, preparando. Mira, ahí tenemos el antes de, bueno, hace unos meses ya ahorita, me refiero a esto, sería por ahí de marzo, abril. Pues no, te ves súper distinta. Es otro look, ya va creciendo el cabello. Y pues qué gusto, los dos preparan. Entonces, septiembre la fiesta. Si Dios quiere, pues hay que celebrar la vida. Claro. Y pues que Dios nos permitió llegar a verla en sus 15 años, es algo que no puede pasar así. Desapercibido. Desapercibido. No, por supuesto que no.